¡Aquí está esto! ¡Párate, Khaled! ¡Párate, Sami! ¡Camine! ¡No quiero hablar de sentado! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Allí! ¡Sos, jueves! 2 2 3 4 5 5 ¿Vamos? Vamos, vamos a la otra 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 18 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 22 20 22 23 24 25 ¡Vamos! 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 ¿Está buena la proteína? ¡No! ¡Aguanta el último trabajo! Fíjame a mí. Es muy igual. Pone tu nombre atrás. Es Kike. Se las quito. Sí. Aquí de las maneras. Adiós. Tú tranquilo, que yo he calmado. El amigo está que mal el nuevo, y yo le compro el nuevo. Tú le vas a hacer igual, la misma cosa. Sí, pero vamos a ver si la aguja es sencillo. Otra, pon el nombre. ¡Infierde! ¿Qué? ¿Qué? Vamos a poner a la izquierda eso. Cuatro, cuatro. ¡Infierde! Cuatro por izquierda. Cinco. ¡Aquí se puede dar tiempo, número uno! ¡ några! ¿Qué pasa? ¡Todo su gluten! ¡Lado. ¡Pero! ¡De acuerdo! 3 4 4 4 5 8 10 20 21 20 22 22 22 23 22 23 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!